La gente tiene mucho temor a la rabia, más a aquellas personas que vivieron en los momentos en que había rabia en Argentina, gente mayor ya porque hace más de 30 años que no estamos teniendo rabia canina autóctona en lo que es la Argentina. Algunas provincias en el norte han presentado algunos casos pero aislados y muchos son importados de estos casos. La rabia apareciente es un tipo de rabia que afecta al ganado bovino. Se llama apareciente por justamente la parálisis que provocan los animales y la sintomatología, o sea, cómo se manifiesta el animal ante la presencia y la enfermedad que causa este virus. Por eso el nombre que deriva en rabia apareciente. Hubo un comunicado, fue en la zona de Santa Tecla, cerca en Corrientes, cerca de Posadas, donde se detectaron varios animales y enseguida el CENASA comenzó con todas las herramientas para hacer el bloqueo de foco. Se denomina bloqueo de foco a impedir que eso se sigan propagando. Y la verdad que es un tema que a nosotros, digo a nosotros, a mí como veterinario nos alerta, si bien yo no hago grande, hago pequeños, pero me alerta mucho por el tema de decir que nuestras mascotas, o sea, la rabia es una enfermedad, como bien dijiste vos hoy al principio, puede atacar a los perros. Y es una enfermedad que puede atacar a las personas también. Entonces, si tenemos en cuenta el ciclo de transmisión que se puede dar, o sea, cómo se puede transmitir la enfermedad, la pregunta que uno se hace es, ¿se contagia una vaca? ¿Qué tiene que ver? No, se puede contagiar también un perro y se puede contagiar una persona. Decía ahí usted fuera de aire también, siempre está, o sea, siempre los murciélagos tienen, la mayoría, digamos, hay un porcentaje que siempre tiene, y esta posibilidad de transmitir esta enfermedad, y no solamente, bueno, ahora algunos dirán, se dio en Corrientes, acá no, la provincia de Misiones también tiene este problema, ¿no es cierto? Está, es cosmopolita, digamos, ¿no? O sea, están todos lados, y hay algo que hay que tener en cuenta, y con esto no quiero generar, por favor, el tema de un pánico con el murciélago ni con los vampiros. Es simplemente prevenir y estar informado sobre qué es, digamos. Sobre qué es, digamos, ¿no? En las colonias de vampiros y las de murciélagos, hay estudios hechos donde entre el 1 y el 10% de sus colonias pueden contener virus rábico, ¿está? Entonces, la probabilidad de transmisión está en ver qué probabilidad hay, o sea, qué cantidad de murciélagos están infectados, y si se alimentan o muerden accidentalmente algún animal de sangre caliente. Ellos muerden siempre animales, ¿no? Porque también las personas debemos tener mucho temor de los murciélagos. Muchas películas, no, pueden morder, pueden morder también, sí, pueden morder, lo que pasa es que los animales generalmente son más, o sea, primero que están más en contacto con el hábitat de ellos, digamos. O sea, están durmiendo, generalmente, hablando del vampiro, porque hay dos diferencias. Nosotros generalmente solemos ver bichos que vuelan de noche, hacen ruido y esto, y decimos, uy, un vampiro o un murciélago. Generalmente hay que ver si son vampiros, si son murciélagos. La gran mayoría son murciélagos, ¿bien? Los murciélagos son insectívoros, o sea, comen insectos. No van a venir a morderme a mí para alimentarse. ¿Me puede morder? Me puede morder, pero generalmente son accidentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, cayó al piso y yo lo quise tocar, lo pisé, se metió dentro de una bota, yo me puse la bota y un acto de defensa me mordió. Bueno, el vampiro sí puede quererse alimentar, pero es difícil por el hábitat en el que estamos nosotros. Ambos pueden tener virus rábico, y con esto no quiero generar una mala prensa, digamos, al vampiro y al murciélago, porque son muy buenos para el ecosistema. Lo que pasa es que hay que tomar las medidas de precaución para que las enfermedades que puedas tener no se contagien a nosotros. Esta mordedura, sea accidental, sea por actos alimenticios o como fuera, puede transmitir virus rábicos a un animal o a una persona. O lo que puede pasar es que se haga una transferencia de el murciélago a un animal, por ejemplo, a un perro, y ese perro por mordedura después pueda transmitir a la persona. Pero generalmente, otra situación para aclarar, no quiere decir que un perro que muerda transmite rabia. Claro. No. Esto es siempre tener en cuenta que tienen que haber síntomas que lo hagan como sospechoso de contener la enfermedad. No todos los perros van a tener rabia. Eso es una locura, digamos, no hay en este momento. Tuvo que haber sido mordido por un murciélago o un vampiro que tenga el virus y bueno, ¿no? Exactamente. O tuvo que ser mordido, esperemos que no suceda o que no venga, por un perro que haya sido infectado. Y ahí se genera un ciclo de transmisión. Y doctor, ¿cuál es el riesgo, digamos? Hablábamos hoy, ¿corre riesgo hasta de muerte el animal o la persona que tenga la enfermedad? Sí, 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 sí. La rabia es una enfermedad que una vez que se manifiestan los síntomas no hay cura. Ah, no tiene cura. No tiene cura. En el mundo hay dos personas que se han salvado una vez que han empezado los síntomas. Uno en Brasil y el otro en Estados Unidos que han recibido unos protocolos. Cada uno tiene un nombre el protocolo de la ciudad donde se realizó, digamos, ¿no? ¿O sea que siempre es mortal? No, se puede... Si no aparecen los síntomas, no. Una vez que comienzan los síntomas, o sea, que la persona comienza con los síntomas clásicos de la rabia, no hay tratamiento. Como digo, dos personas, fueron dos personas que pudieron contrarrestar esto. Pero si, por ejemplo, pongamos un caso hipotético. A mí me muerde un perro portador de rabia, por ejemplo. Como profesional estoy expuesto a esa... O entro en contacto con una vaca que tenga rabia, por ejemplo. Hay vacunas profilácticas, o sea, vacunas que controlan bien el virus en un inicio. Ahora, no me serviría de nada de eso una vez que empezaron los síntomas. Por eso es bueno esto en... Prevenir todo. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos? Primeramente vacunando a nuestras mascotas. O sea, en el ciclo urbano, o sea, acá en lo que es la ciudad, lo que debemos hacer es mantener vacunadas a nuestra mascota con la vacuna antirrábica, ya sea perro, ya sea gato, sea mono. Bueno, vacunarlo con la vacuna antirrábica a partir de los tres meses de vida una vez al año. Con eso usted previene que esa mascota se vaya a contagiar rabia. Y por ende, prevenimos la enfermedad para nosotros. Se corta el ciclo. O sea, está estudiado que si el 80% de la población, animal, digamos, de que pueda ser portadora, se vacuna contra la enfermedad, si eventualmente hay un ataque de un animal que quiere propagar la enfermedad, se corta el ciclo. Porque no tiene esa medida de ir saltando, digamos, de animal en animal, porque se le van cerrando las puertas. O sea, los hospedadores naturales de él, o sea, los que lo contendrían al virus, no lo pueden hacer. Y en el caso de los vacunos, ahora que es justamente lo que salió el comunicado, que en Santa Tecla, en la zona acá cerca de Posadas, lo mismo. Vacunas. Vacunan. No se hace la vacuna profiláctica en animales grandes por un tema de costos y que no se sabe en qué momento van a aparecer los brotes, digamos. O sea, imagínate que son millones y millones y millones de cabezas, no alcanzarían las vacunas y los costos serían elevadísimos. No tiene sentido, desde el punto de vista práctico, lo que sí tiene sentido es detectar los focos de forma temprana y hacer las vacunaciones en anillo que se van haciendo a todos los animales que estén en las cercanías. Hay distintos protocolos. ¿Qué es lo que habrán hecho ahora, supongo, con estos casos detectados? Con estos casos detectados, sí. ¿Y el riesgo ahora para el ser humano, con estos casos detectados, hay un riesgo más alto en esta zona? No, no, no. Lo que se hace es, aquellas personas que estuvieron en contacto con ese animal, supongamos, a ver, hay algo que a nosotros nos enseñaban en la facultad cuando éramos estudiantes, da bastante tiempo, el tema de decir, hay un clásico que te dicen, la vaca se ha atragantado con un pomelo. Entonces, muchachos, por favor, ustedes son profesionales, no metan la mano dentro de la boca porque primero sospechen de rabia. Yo como no me dedicaba a grandes en ese momento, como que tomé esa cuestión. Hoy en día, la mayoría de las veces que escuchás que ocurren accidentes, son por esa situación. Piensan que el animal se atragantó con una fruta, con algo, no puede respirar, justamente porque está paralítico, como sin aire, y buscan meterle la mano para sacarle con lo que está obstruido. Y ahí entraron en contacto con la saliva del animal. Bueno, lo que se hace es, a todas esas personas que entraron en contacto, no digo metiendo la mano en la boca, pero sí tocando el animal, se hacen vacunaciones antirrábicas de forma profiláctica. Nosotros los profesionales veterinarios tenemos vacunaciones anuales. O sea, nosotros nos debemos vacunar todos los años contra la rabia, porque somos personas muy expuestas a esa situación. Claro, para el trabajo usted. Y hay una cuestión que, por ahí me fui muy a lo de grandes, pero en pequeños, el tema de cómo se pueden dar los casos en la ciudad. Porque uno dice, no, está bien, pasó en Santa Tecla, pasa en profundidad, pasa en zonas que son rurales, acá no va a pasar. Más teniendo en cuenta lo que es posadas hoy en día, cómo está creciendo, cuando las ciudades crecen, crecen muchos, generalmente se tumban edificios viejos, o se tumban molinos, o se tumban algún lugar donde era el hábitat natural del murciélago. Por ende, este murciélago tiene que buscar algún hábitat nuevo. Y se da que muchas veces eligen los taparrollos. En los edificios altos, en los edificios, eligen las cortines, los detrás donde están los aires acondicionados, o los taparrollos, que son lugares oscuros, eligen como hábitat. El murciélago que está infectado suele tener síntomas neurológicos, lo cual nosotros no vamos a detectar. Pero, ¿cómo vamos a saber? Porque el murciélago cae y está en plena luz del día en el suelo. Ah, sí. He visto. Entonces, bueno, ver un murciélago en plena luz del día, en el suelo, no quiere decir que tenga rabia, pero es una señal de alerta. Por ende, lo que se recomienda con esos murciélagos es agarrar un frasco de boca ancha, ponerlo dado vuelta, y con otro utensilio, puede ser una palita, puede ser un cartón, tratar de levantarlo y cerrar el frasco. Y con ese frasco cerrado, llevarlo a la unidad de zoonosis más cercana. ¿Para qué? Para que este murciélago, este bichito, sea analizado y se vea si es portador o no del virus rábico. Eso es parte de la prevención que vos me decías. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que, no sé, en la zona de Costanera hubo un, encontraron un murciélago con rabia, la autoridad de zoonosis va a saber cómo intervenir y hacer la vacunación en anillo y todo eso de las mascotas. ¿Está? Bien. En esa situación se puede dar el accidente. ¿Cómo? Ese murciélago que estaba por el piso, digamos, atontado, lo encontró el gato. Jugando, jugando, lo mordió. Y ahí puede haber transmisión. El perro, jugando, jugando, lo mordió. Ahí lo ideal es también analizar al perro, al gato. No, ahí lo que se hace es con ese, salvo que empiecen los síntomas. Por eso, es un poco complicado esto de tiempos, digamos, ¿no? Pero si nosotros agarramos a tiempo el murciélago y San Elisa, no hay problema, digamos, ¿no? Y se hace la vacunación. Aparte, si los animales están vacunados, el riesgo es bajo. Claro, lo que decía usted al comienzo, la importancia de vacunarlo. Lo importante es vacunar a nuestras mascotas. Es la importancia. A mí, por ahí, me alarma un poco, yo hago clínica privada, cómo la gente se preocupa mucho por la vacuna del parvovirus, moquillo, etcétera, pero desestima la rabia. Hoy en día se está, no, ya lo vacuné, lo vacuné hace dos años, etcétera, salvo que tengo que viajar o algo por el estilo. Pero si no, la poca importancia se le da cuando son estos momentos donde más importancia hay que darle. Y lo ideal es que se vacunen a nuestra mascota contra la rabia a partir de los tres meses de vida una vez al año. Una vez al año, importantísimo. Una vez al año, importantísimo. Ya sea en su veterinario particular y no dispone del dinero para la vacunación antirrábica, lo puede hacer de forma gratuita en los institutos de zoonosis de su zona. Entonces, ahí puede ir. O sea, tenemos las herramientas como para prevenir que vayamos a extremos, digamos, ¿no? Exactamente. Tenemos todas las herramientas para prevenir, digamos. Pero estos casos, así como se presentó, que es justamente Misiones Online fue el que dio la nota, ocurren, no son casos aislados, son casos que se presentan. Y, bueno, lo que debemos evitar es que estos casos pasen a ser casos urbanos, digamos, que queden en casos rurales, que queden en uno o dos animales afectados y nada más. Lo que no sería deseable es lamentar casos en personas, digamos.